Uno de los lugares más hermosos en la provincia de Bolívar, este hermoso río que realmente representa para los moradores un lugar extremadamente hermoso, pues hemos podido observar realmente que es una gran realidad. Muchos comentan sobre este caudal de agua que viene desde la colina de los cerros, ahí lo puede observar en las imágenes, y que baja por este lugar y que en este lugar prácticamente se convierte en una laguna donde muchas de las personas vienen a recrearse, a pasar los fines de semana junto a toda su digna familia. El agua es completamente helada en este sector, ya que viene por debajo de tantos árboles y se convierte en un río bastante agradable. Estos ríos aún no se secan en este sector de la serranía ecuatoriana. Aquí hay mucha vegetación que lo cubre y también pues es prohibido hacer la tala de árboles a la orilla de la ribera de estos hermosos caudales de agua que vienen desde la sierra hacia la costa. Este es un lugar hermoso en la provincia de Bolívar. Día a día, juntos en el agro, siempre al lado del agricultor.